179 es un número primo o compuesto. Un número primo es aquel que se le puede dividir únicamente entre 1 y entre sí mismo. Si pudieras dividirlo entre otro número aparte de estos dos sería compuesto. Así que vamos a ver, si es que esta última cifra fuese uno de estos números automáticamente sería compuesto, pero no, el 9 no aparece por acá. Así que todavía no podemos saber. Ahora tenemos que dividirlo entre los números que están por acá, pero hay muchos, ¿verdad? ¿Hasta qué número vamos a probar? Allá para eso, a ver, buscamos dos números iguales que multiplicados te de esto. 13 por 13, 169, falta. 14 por 14, 196, ahora sí. Entonces vamos a probar con los que sean menores a 14, o sea, números primos menores o iguales a 14, o sea, solamente hasta acá. Si es que 179 no se puede dividir entre ninguno de ellos, será primo. A ver, 179 no se puede entre 2 porque no termina en cifra par, tampoco entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. A ver con el 3, se suman las cifras 1 más 7 más 9, 17. Y como 17 entre 3 no se puede exacto, tampoco 179 entre 3. Ahora, entre 7, acá sí lo dividimos. A ver, dividan 179 entre 7, no sale exacto. Ahora, 179 entre 11, tampoco. 179 entre 13, tampoco. Entonces, como no se puede dividir entre ninguno de estos, 179 sí es un número primo. Listo. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, así que aprovechalos.